Desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Caridad Ballesteros, ha denunciado hoy el lamentable estado de deterioro de la Plaza Vieja, donde señala que existen agujeros y grietas en el pavimento que no solo afean el entorno del centro de la ciudad, sino que suponen, dice, un peligro para las personas que transitan a diario por este espacio. Afirma Ballesteros que en alguna ocasión han tenido que recoger a personas mayores, que dice que han estado a punto de caer debido al mal estado del pavimento, siendo que, además, la Plaza Vieja es un lugar de mucho tránsito, no solo de personas mayores, sino también de muchos niños durante las tardes. Para denunciar el lamentable estado de deterioro en el que se encuentra la Plaza Vieja. Cualquier vecino que se acerque por la plaza o que se haya acercado en estos días podrá ver cómo se encuentra el pavimento. Estamos aquí al lado de este casi agujero en el que estamos esta mañana. Y no solo denunciamos el estado en un plan estético, porque tenemos que tener en cuenta que estamos en el centro neurálgico de nuestra ciudad, también en el centro turístico, un lugar a donde inexorablemente cualquier persona que venga a visitar Villarrobledo acaba viniendo, sino también porque nos parece que está en un estado sumamente peligroso. De hecho, nosotros incluso hemos recogido a alguna persona mayor que ha estado a punto de caerse, porque estamos hablando de agujeros, estamos hablando de baldosas levantadas, de grietas y de, bueno, como he dicho anteriormente, pues de verdaderos agujeros en el pavimento. La portavoz incide en que desde el Gobierno municipal se echará la culpa a la pandemia o a Filomena, pero en este caso apunta que el temporal fue en enero y que ha habido tiempo para repararlo. El Gobierno municipal dirá que esto es culpa de Filomena y, bueno, tenemos que decir que sí, que sabemos que Filomena y el COVID pues lo acaban justificando todo, pero es que Filomena fue en enero, entonces ha habido tiempo, ha habido tiempo suficiente como para ponerse a reparar esto, que como ya he dicho antes, no solo es un grave deterioro estético en este centro de la vida de Villarrobledo, sino también una zona muy peligrosa de tránsito. Por ello piden al Gobierno que se ponga manos a la obra y que reparen estos desperfectos, ya que dice Ballesteros que no recuerdan haber visto nunca así la plaza. Pues pedimos al Gobierno municipal que se ponga manos a la obra, que arregle este deterioro tan enorme que sufre la Plaza Vieja, nosotros no recordamos haber visto la Plaza Vieja en este estado tan lamentable en el que se encuentra. Por otro lado señalan que en su día se retiraba el parque infantil de la Plaza Vieja, algo que desde el Grupo Socialista se pensó que se hacía para su reparación, pero apunta que a día de hoy, con todos los parques infantiles de Villarrobledo reabiertos tras la pandemia, dice Ballesteros que también, en condiciones lamentables, este parque situado a las puertas de San Blas no se ha repuesto. En meses pasados pudimos ver que el parque que hay justo aquí en la puerta de San Blas pues lo retiraron, nosotros en este sentido de posición responsable que estamos teniendo pues pensábamos que retiraban ese parque para limpiarlo, para reformarlo, para descentarlo y cuál es nuestra sorpresa, que vemos que después ya de este tiempo que hace ya bastante tiempo que se abrieron todos los parques, en ese lamentable estado en el que se abrieron los parques infantiles en nuestra ciudad, que ni se repararon ni se limpiaron siquiera en lo más elemental, pues vemos que este parque de aquí de la Plaza Vieja, un parque infantil donde acuden un montón de niños, pues es que no ha sido repuesto, seguimos estando en un lamentable estado de la plaza y además el parque infantil pues no sabemos, no sabemos ni dónde está ni bueno pues ni le esperamos. Concluye instando al Gobierno a no refugiarse en las circunstancias ya que indica que ello no exime de preocuparse por el cuidado de los espacios y de evitar peligros para los ciudadanos. Deje de refugiarse en todas las circunstancias que sabemos que por graves que hayan sido pues no eximen al Gobierno municipal de su responsabilidad de mantener los espacios que son de todos en las mejores condiciones y sobre todo que no pongan en peligro la vida de los ciudadanos que pueden sufrir una caída y que pueden deteriorar gravemente sobre todo a las personas mayores.